Yeah, Entropía, Causa y Efecto, Es la R, Pa Gilbert Haidt está en los ritmos, Moebius Studios es la empresa Llegué con los ojos cerrados llorando a este mundo sangriento Te juro que el día que parta, miré con el rostro sonriendo Dejaré que todo arda, como no tratame en el templo Si tu arte no sirve para curarte, mientes y pierdes el tiempo Somos brevedad en esta realidad, cuestiones de causa y efecto No temas amar ni a la tempestad, ni tampoco a decir lo siento Que tal vez quizá cuando quieras hablar, ya no haya nadie oyendo Te lamentarás y ya no podrás hacer que regrese el momento La vida hace al hombre, moldeando todo su ser Un hombre es lo que hace, con lo que hicieron de él Decidí convertirme en arte, desollando toda mi piel Al igual que mi alma en porciones, dejando en el papel Sé que me acodea el hecho de imaginar un mundo sin ti La rabia que siento el vacío en mi pecho Porque no estás, me hace sufrir, solo me queda seguir Quizá debería de huir, todo es oscuro y gris Desde que Milly tuvo que morir Solo somos efimeridad, galaxias desaparecerán La entropía nos alcanzará, no quedará plenamente nada Yo, Rul SSR, el hombre en llamas En otra puta liga, dos mil y siempre